Quienes lideran el proyecto de cortometraje El Sofá realizaron el lanzamiento de esta idea que ya se ve materializada en lo expuesto a una especial audiencia, en busca de apreciaciones que puedan nutrir el resultado. Hacer una muestra un poco diferente, la musicalización que va a ir dentro del cortometraje se va a hacer en vivo, pues son canciones de mi autoría también. Y bueno, queremos que precisamente la gente se empiece a identificar con esta manera de hacer cine, con esta manera de escribir, de agrupar la familia alrededor de nuevas y buenas historias. Aún el piloto de cómo está quedando no es el resultado final del cortometraje, que queremos igualmente hacer un sonde de una prueba con las personas que hoy nos acompañan. Con gran expectativa realizaron esta muestra de lo que podría ser finalmente el cortometraje El Sofá, que próximamente será proyectado en su edición definitiva. Y con el cual esperan llegar a importantes espacios de cine del país. Bueno, la verdad tenemos muchas expectativas, pero como decía mi director José, bueno, este es un piloto y lo que queremos es que también el público interactúe con nosotros y nos dé críticas, que sean fuertes con nosotros. Y nos digan, mira, esto nos gustó, esto no nos gustó, creo que pueden cambiar aquí y allá. Eso es como lo que queremos hoy. Y obviamente tenemos muchas expectativas con este cortometraje porque queremos mandarlo a festivalear, queremos ganar muchos festivales porque yo sé que es una muy bonita historia que al público le va a gustar. El Sofá ha sido una idea original de un barranqueño que con talento de esta ciudad realiza este cortometraje.